escalado boxer cachetero para escalar el bolsa cachetero vamos a realizar lo siguiente necesitamos la línea de hilo que es la línea que sale cuando realizamos el molde si no la tenemos y ya tenemos el molde listo entonces van a hacer lo siguiente van a unir las dos puntas de esta forma que me queden igual en la punta ni una más arriba ni una más abajo que queden iguales ahí me voy hacia el centro y le voy a sacar la línea central así ya puedo sacar la línea de hilo si no la tengo y si ya corté pues el molde de dónde la saqué ahora necesitamos una línea horizontal o sea que vamos a escuadrar esta línea puede quedar en cualquier parte del molde no interesa lo importante es que tengamos una línea vertical y una línea horizontal en el cachetero tenemos las siguientes coordenadas en la cintura subo 1 corro 1 subo 1 corro 1 en tiro delantero en tiro posterior en la entrepierna corro 1 centímetro como ya sabemos pasamos el molde tal cual está el original le vamos a pasar la línea vertical y la línea horizontal recordemos que al trazar las líneas deben de quedar largas en las puntas para que cuando vayamos a escalar se puedan visualizar ahora según lo que me están pidiendo para escalar el boxer me dice que sobre la línea horizontal voy a marcar flechas hacia arriba y flechas hacia abajo en este caso solo tengo flechas hacia arriba quiere decir que sobre esta línea voy a marcar un centímetro al lado y lado entonces mido 11 y trazo la línea recordemos que sólo necesitamos trazar las puntas no necesitamos trazar toda la línea solo las puntas ahora según mis coordenadas sobre la línea vertical voy a marcar las flechas que me indiquen derecha o izquierda en este caso tengo un centímetro y un centímetro quiere decir que voy a marcar sobre la línea vertical uno y uno a cada lado solo voy a marcar las puntas y ahora sí procedemos a escalar esta es una talla s lo voy a escalar a una talla m y en el paso número uno me dice suba uno corra uno subo un centímetro verifico que la línea horizontal me subo uno verificó que en cada lado la línea horizontal original me suba ese centímetro ahora también me está diciendo córrase un centímetro sobre la línea vertical voy a correr un centímetro arriba y abajo verifico que todas las líneas me queden iguales que esté subida en el centímetro y que esté corrida en el centímetro y voy a marcar este punto vuelvo a mi punto original y en el paso número 2 me dice suba uno salga un centímetro subo uno salgo un centímetro verificó al lado y lado arriba y abajo que me concuerden las flechas que me concuerden y que me concuerden y voy a marcar esta punta que es el paso número 2 para el paso número 3 vuelvo al punto original y me dice salga un centímetro que no me mueva para ningún otro lado porque solo veo una sola flecha salgo un centímetro arriba y abajo sobre la misma línea no me voy a mover para ninguna otra parte voy a marcar entre pierna y tiro toda esta punta de esta forma vuelvo a mi punto original paso número 4 me dice salga un centímetro no me dice que me mueva hacia ningún otro lugar salgo uno verifico arriba y abajo que me queden bien las líneas que la línea horizontal sea la misma en ambos puntos porque no me está diciendo que me mueva hacia ningún otro lugar y marco la punta después de tener ya las puntas marcadas ahora vamos a trazar las líneas completas entonces con la ayuda del mismo molde van a trazar las líneas el tiro con la misma curva recuerden que cuando escalamos las curvas y los ángulos deben de ser siempre con el molde original para preservar esa línea de esta forma nos queda escalado del cachetero talla S a la talla M para escalar la talla M recortó la talla M y puedo escalar la talla L para escalar la XS lo hacemos de la siguiente forma para disminuir la talla recordemos que se invierten las flechas en este caso voy a marcar sobre la línea vertical debo de si la flecha se invierte voy a entrar un centímetro ese centímetro me va a quedar marcado al lado izquierdo al lado izquierdo de la línea en este tiro me va a decir entre quiere decir que me va a quedar marcado sobre este lado entonces quiere decir que sobre la línea me van a quedar uno y uno a cada lado sobre la línea horizontal ambas flechas entran quiere decir que voy a marcar igual a un al lado y lado para la cintura baja la flecha se invierte entonces ya voy a marcar el centímetro hacia abajo de la siguiente forma quedando de esta forma como las flechas se invierten ya el centímetro no me va a quedar hacia arriba ¿por qué? porque el boxer no va a subir antes necesito que baje entonces miren que la línea se mueve ¿y cuánto necesito que se mueva? un centímetro por eso simplemente lo que vamos a hacer es invertir las coordenadas las flechas que tenemos ahí si voy a disminuir las flechas se bajan esta entra listo ahora simplemente realizamos lo siguiente en el paso número uno me dice suba uno corra uno como voy a disminuir bajo uno verifico a ambos lados la línea y entro porque la flecha intercambia un centímetro y voy a marcar la punta vuelvo a mi punto original paso número dos bajo uno entro un centímetro a uno entro uno verifico que esté igual a ambos lados marco vuelvo a mi punto original paso tres entro un centímetro no me dice que me mueva hacia ningún otro lugar quiere decir que preservo la misma línea esta línea la preservo igual marco la punta vuelvo a mi punto original la flecha me indica entre un centímetro y marco fíjense que en esta parte el molde se baja un poquito por eso necesitamos marcar toda la punta ahora lo que vamos a hacer es igualar las líneas ya simplemente vamos a unir la línea de la cintura lo puedo trazar también con una regla porque es una línea recta ahora la curva si debo de respetar la curva original en la parte inferior como se nos bajó un poquito simplemente la llevamos a encontrarse con la base del boxer de esta forma y el tiro posterior igual preservamos la curva y así nos va a quedar escalado de la talla S a la talla XS aquí aumentamos talla a la talla M miremos que de la base las medidas están hacia afuera y para disminuir las medidas están de la base hacia adentro y así queda escalado reduciendo y aumentando el boxer cachetero y así queda escalado